Con mucho cariño, Tana, con mucho gusto y con maña, le mando un vivo a Totana, lo más bonito de España. Y en esta divina tarde, como he dicho varias veces, un viva al señor alcalde, que también se lo merece. Pa' que memoria me lleve, en esta bendita hora, le mando un abrazo a nieve y otro a la presentadora. Pa' que memoria me lleve, en esta bendita hora, le mando un abrazo a nieve y otro a la presentadora. Pa' que memoria me lleve, en esta bendita hora, le mando un abrazo a nieve y otro a la presentadora. Voy a decirles con esto, que son dos de maravilla, pero vaya que maestro, que tiene la torrecilla. En esta hora bendita, como pueden comprender, que el habano no lo grita, y él viene a enseñarme bien. Yo lo paro de mirar, muy a gusto y muy contento, pero hasta pena me da, juntarme con un maestro. Yo con mi trabajo salgo, no lo paro de mirar, él puedo yo aprender algo, de un tonto no aprendo na'. Voy a cambiar el tema, porque me gusta la farra, un vivo a la bella nena, y un tiro para el chicharra. Yo me paro de ofender, como ustedes bien lo han visto, se quería quedar bien, y se ha pasado delito. Yo me paro de pensar, en esta bendita farra. El tiempo de Navidad, que puede hacer la chicharra. Yo me paro de pensar, en esta bendita farra. Como no está aquí presente, ya no ha sido amigo mío, ya de mar de impertinente se hiela cuando hace frío. ¡Gracias! 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 Y aunque vale una fórmula, no lo puedes remediar, que sepas que todas esas rugas no te se van a quitar. No es mirarlo en mi consuelo, porque todo el mundo lo entiende, él me tira por el suelo, avellaneda defiende. ¡Gracias! Sé que es que en un conflicto, como bien lo he retratado, ustedes mismos lo han visto, se fui yendo del tablao. ¡Gracias! Le miré con alegría, Andrés bien porque me entiende, ya puede decir, María, que tiene un hombre prudente. ¡Gracias! ¡Gracias! No pierdo las esperanzas, voy trabajando colmaña, pa' las fronteras de Francia me voy dejándome a España. No es un falso testimonio, lo juro como la misa, doy un viva matrimonio que han venido de su hija. Sepan que no vengo solo, dicen mis coplas divinas, levanto un viva Manolo y un fuerte abrazo a tu hija. Yo pongo a la misma vez, que ahora mismo lo he pensao, un abrazo a mi mujer y a la que tiene a su lado. Con un grande regocijo, yo les digo a mi manera, a mis nietos y a mis hijos, y un beso para mi no era. Ya que estamos todos juntos, preguntarlo me da pena, pero en veras le pregunto, decir dónde está la cena. Voy a decir a mi modo que el mirarlo me embeleza, pero sepan sobre todo, que eso es lo que me interesa. Yo les paro de mirar, hoy está dando un buen rato, un viva este persona, a gusto en este teatro. Yo por mirar los disfruto, siempre con mi buena idea, ya sé que tienen disfruto, porque no he tenido que ir. para la pelea. Yo te voy a decir a mi modo que el mundo me felicita, Y le mando desde aquí a Santa Eulalia a venta. Y le mando desde aquí a Santa Eulalia a venta. Y le mando desde aquí a Santa Eulalia a venta. Y le mando desde aquí a Santa Eulalia a venta. Y le mando desde aquí a Santa Eulalia a venta.